Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es María Caballer y soy profesora del Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia. En este vídeo vamos a ver cómo hacer en Excel un análisis de regresión. Tenemos dos formas de hacerlo, vamos a empezar por la forma más intuitiva a través de un gráfico de dispersión. Bien, en este ejemplo que tenemos preparado aquí tenemos 10 productos de una empresa, tenemos la variable x o variable explicativa, el gasto en marketing que se ha dedicado para promocionar cada uno de estos productos y como variable y o variable dependiente, es decir, la variable que queremos explicar es el número de unidades vendidas. Como sabéis, con el análisis de regresión lo que queremos ver es qué relación hay entre estas dos variables y si efectivamente mi variable explicativa es capaz de explicar el comportamiento de la variable dependiente. En mi caso quiero saber si efectivamente el gasto en marketing tiene un efecto o está relacionado con el número de unidades que se ha vendido de cada producto. Vale, entonces como primera forma de hacer este análisis de regresión podríamos hacer a través del gráfico de dispersión, como os he dicho. Para ello tenemos que seleccionar ambas variables, vamos a insertar gráfico y seleccionamos el gráfico de dispersión. Como vemos recordamos que el eje x es el gasto en marketing y el eje y son las unidades vendidas de cada producto. Como vemos ya intuitivamente podemos ver una tendencia positiva y una cierta correlación entre ambas variables, es decir, observamos que conforme va aumentando el gasto en marketing también lo hacen el número de unidades vendidas, de acuerdo, entonces así a simple vista podemos ver que sí que existe una relación. Recordemos que aquí estamos trabajando con una muestra muy pequeña, obviamente con datos reales en los que tenemos una muestra muy grande no es suficiente hacer un gráfico para medir la intensidad de esa relación, tenemos que hacer el análisis de regresión completo. Bien, en este caso podemos calcular la recta de regresión, simplemente pinchamos sobre los valores y le decimos que agregue la línea de tendencia. Nos aparece este menú y nosotros le decimos que queremos la ecuación del gráfico y queremos también el valor de r cuadrado. De esta forma nos ha calculado la ecuación de regresión. Si os fijáis, esta recta lo que está haciendo es calcular el comportamiento medio entre ambas variables. La recta de regresión no es más que aquella recta que más se ajusta a la nube de puntos con el fin de minimizar la distancia entre cada observación, cada punto y la recta, ¿de acuerdo? Por lo tanto está expresando como el comportamiento medio de esa relación entre variables. Bien, esta ecuación nos dice que la variable y, es decir, el número de unidades, es igual a 1,41 multiplicado por x, es decir, multiplicado por el gasto en marketing, más 2,72. Este 2,72 sería alfa, que es el origen de la recta, ¿de acuerdo? Tiene un valor básicamente matemático porque para definir la ecuación de la recta necesitamos un origen y una pendiente de la recta. Entonces, el 2,72 sería alfa, que es el origen de la recta, y este 1,41 sería la pendiente de la recta. Y esta pendiente, ¿qué información nos está dando? Recordad, aquí estamos multiplicando por x, que es el gasto en marketing, por lo tanto nos está diciendo que cada unidad que se aumenta x, y la variable y aumentará en 1,41, ¿de acuerdo? Entonces nos está diciendo un poco, nos permite hacer también una predicción de las unidades vendidas respecto a el dinero que invertemos en marketing para promocionar el producto, ¿de acuerdo? Bien, esta es nuestra ecuación de la recta, pero obviamente, matemáticamente, nosotros podemos calcular cualquier ecuación de regresión entre dos variables. Lo que realmente nos dice si esa relación es estrecha o no, es fuerte o no, es el coeficiente de correlación, el r cuadrado. En este caso, tenemos un r cuadrado igual a 0,71. Entonces, esto quiere decir que sí que hay una fuerte relación entre ambas variables. Recordad, el r cuadrado toma valores entre 0 y 1. Un r cuadrado cercano a 0 quiere decir que no hay ninguna relación entre estas variables. Si dibujáramos un gráfico de dispersión de dos variables que tienen un coeficiente de correlación igual a 0, veríamos que todos los puntos están dispersos y no observamos ninguna tendencia en esa relación. En cambio, valores cercanos al 1 nos están diciendo que efectivamente sí que hay una tendencia una relación entre estas dos variables, ¿de acuerdo? Bien, esta sería la forma de calcular el análisis de regresión a través del gráfico de dispersión. Otra opción sería la de a través de datos. Para ello, tenemos que primero habilitar la opción correspondiente. Para ello vamos a archivo, opciones, complementos y en complementos de Excel tenemos que seleccionar herramientas para el análisis, ¿de acuerdo? Le damos a aceptar y cuando hemos habilitado esta opción, si vamos a la pestaña datos, vemos que tenemos una opción que es análisis de datos. Clicamos y nos aparece un menú en el que podemos seleccionar, entre otras cosas, regresión. Le damos a aceptar y nos sale un menú en el que tenemos que seleccionar. ¿Cuál es nuestra variable i? Es decir, la variable que queremos explicar. Las unidades vendidas. ¿Cuál es nuestra variable i? Es decir, la variable explicativa. Le damos a aceptar y nos da estas tablas. ¿Qué tenemos que mirar en estas tablas? Bien, primero para componer la ecuación de la recta tenemos que mirar los coeficientes. Como vemos, la intersección de la recta, es decir, alfa es 2,72, que es el mismo valor que nos salía a través del gráfico de dispersión y beta, o el coeficiente que multiplica la variable x, es 1,41. ¿De acuerdo? Entonces, con esta información podríamos ya componer nuestra ecuación, podríamos componer nuestra ecuación de la recta, que como vemos nos da los mismos valores que antes. Y para el coeficiente de correlación vamos a los estadísticos de la regresión. Vemos que el r cuadrado ajustado en este caso es 0,68 y el coeficiente de determinación, que es nuestro r cuadrado que hemos calculado a través del gráfico de dispersión, es 0,71, es decir, cercano al 1. Tenemos también el coeficiente de correlación que es la raíz cuadrada del r cuadrado, obviamente, que toma valores entre menos 1 y 1. Valores cercanos a 0, quiere decir que no hay ninguna relación entre ambas variables. Valores cercanos a 1, que hay una fuerte relación entre las variables. Y valores cercanos a menos 1, que hay una fuerte relación pero negativa, pero hay relación. Puede ocurrir que dos variables, conforme aumenta la variable x, disminuye la variable y, pero hay una relación, solo que negativa. En este caso tenemos un coeficiente de correlación positivo de 0,84, como hemos dicho, bastante cercano al 1. ¿De acuerdo? Entonces, a través de esta opción, de igual forma podemos calcular la ecuación de la recta, el coeficiente de determinación y el coeficiente de correlación. Por lo tanto, concluimos que, efectivamente, en este ejemplo, el gasto en marketing sí que tiene un efecto en el número de unidades vendidas. Si yo fuera el gerente de la empresa, pues sabemos que, frente a un aumento unitario del gasto en marketing, las ventas vendidas de ese producto aumentarán previsiblemente en 1,41. Y este es el final de este vídeo. Espero que os haya sido de utilidad. Gracias. Gracias.